Un teléfono Dama, yo soy quien habla ¿Cómo estás? Calla Solo te quiero Tranquilizar Escúchame una vez Lo que voy a contar Sabes que vuelvo a tener fe Y empiezo a sanar Dama, escúchame una vez No, no, no No voy a pedir amor Que ves feliz Y me gusta que seas feliz Sabes Sabes Con los recuerdos De nuestro amor Hice Hice Es que vuelvo a tener fe Y empiezo a sanar Dama, escúchame una vez No, no, no Sabes, escúchame esta vez Por favor Por favor Seré feliz Y yo sé que me quieres feliz Y yo sé que me quieres feliz Todo tiene final Sabes que vuelvo a tener fe Y empiezo a sanar Oye, escúchame una vez Oye, escúchame una vez Vuelvo a tener fe Vuelvo a tener fe Todo tiene un final Sabes que vuelvo a tener fe Y empiezo a sanar Y empiezo a sanar Por favor Por favor Por favor Por favor Te ves feliz Y me gusta que seas feliz Escúchame una vez Todo tiene final Sabes que vuelvo a tener fe Y empiezo a cantar Niña, escúchame una vez Todo tiene final Sabes que vuelvo a tener fe Y empiezo a cantar Y empiezo a cantar Y empiezo a cantar Por favor Por favor Por favor Escúchame una vez Por favor Te ves feliz Y me gusta que seas feliz Ella tenía veinte Y decidió darle fin A su vida así Subió hasta el piso Veintiuno Y se marchó Sin decir Adiós Me pregunto Si cuando volaba Por el aire Recordó Que alguna vez Le dije Si te matas También lo voy a ser yo A mí sabes hoy Que todo lo que termina Termina mal Y lo que no acaba Poco a poco Se pone más Y más Y porque sé que nadie entiende Por qué decidiste no seguir Y es que tanta mierda en la cabeza No te deja ni pensar Siento que estaba en lo correcto Por ella Por ella Por ella Esta canción Na 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 Por mí Por mí Por mí Supe que tu madre anda diciendo Que tú lo hiciste por mí Y si supiera cuánto tú la veabas No podría ni vivir Así ¿Cómo quieres que yo siga solo Sabiendo que ya no estás? ¿Cómo quieres que ahora Yo despierte en las mañanas Y no está Dolor? ¿Cómo voy a ser para seguir? Siento Y sabes que yo Que estaba En lo correcto Por ella Por ella Por ella Esta canción Na 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 Por mí Na 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 Por mí Na 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 Voy a contar hasta cinco Y quiero que tú me digas Que todo esto es mentira Que nada de esto sucedió Voy a contar hasta cinco Para que salgas de ahí Quiero que toque la puerta A mí Que seas tú Na 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 A mí Na 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 A mí A mí A mí A veces queda un rayo de luz, queda la esperanza No sabes lo que me hace sentir cuando me abrazas Sé que nos quedan infinitos momentos por compartir Verte feliz es una razón más para sonreír La vida no siempre da de lo que recibe Mi corazón se siente libre cuando está contigo y cuando escribe Me persigue una razón para seguir el camino Y esa es porque tu corazón camina conmigo Si tengo que esperar yo te espero Quiero que tú y yo volemos juntos hasta el cielo Quiero ir a un lugar donde nunca nadie ha pisado Eres mi presente, serás mi futuro y eres lo mejor que me ha pasado Lindo por este estado, contigo todo es perfecto Porque haces que desaparezcan todos mis defectos Nunca lo dudes, me haces sentir como un niño Cuando te tengo cerca y me regalas todo tu cariño Hay cosas que se van pero cosas que vienen Cosas que se encuentran y otras cosas que se pierden Recuerdos que deseas encerrar en el olvido La tristeza que vive en tu interior nunca se ha ido Y no paras de llorar, todo es sufrimiento Porque todo pasa siempre en el peor momento Tus lágrimas se quedan dissecadas En un cuento de rosas de las que ya no queda nada Y sientes como el corazón se rompe en trozos La oscuridad te acompaña y es como sentirse solo Vacío por dentro y sin fuerzas pa' sonreír Estás triste pero intentas fingir que eres feliz Y triste por un adiós que no quiere irse Dentro de mi la tristeza no desea extinguirse A veces queda la esperanza, queda aquel quizá Te preguntas el porqué, pero que jamás comprenderás Yo ya no quiero sufrir Yo ya no quiero sufrir ni estar lejos de ti Es una herida que hay en mi corazón Porque estás fuera de mí Y ya no quiero sufrir Sé que he cometido más de un error Yo ya no quiero sufrir ni estar lejos de ti Es una herida que hay en mi corazón Porque estás fuera de mí Y ya no quiero sufrir Sé que he cometido más de un error Tú eres mi niña, tú eres mi niño Por favor dejen de mostrar mi cariño Son lo mejor que me ha pasado en la vida Yo muero por ustedes y no encuentro otra salida Son mis retoños, mis poemas de otoño En mis desiertos son el más grande barroyo Por eso dejen, dejen que los quiera Que con ustedes voy a estar hasta que muera Tú eres todo para mí Todo lo que puse por ti Toda la fuerza a seguir con valor Aunque estés lejos de mí Quiero que sepas que yo aquí Siempre estaré para ti Yo ya no quiero sufrir ni estar lejos de ti Es una herida que hay en mi corazón Porque estás fuera de mí Y ya no quiero sufrir Sé que he cometido más de un error No me hace un error Ya no puedo vivir con la culpa Llegó a mi casa y tú no estás de vecina Hay la vida con más de todo el oro Solo aquí en mi cuarto, no puedo estar a tu lado Quiero pedirte perdón, tú eres mi ángel Desde aquel día en que te vi nacer, me diste la fuerza para el mundo ver Escúchame, quiero decirte, yo te amo tanto Carita de ángel, inocencia pura Eres un reflejo, regala el calma a ver tus ojos de ternura Yo te amo tanto, no te acuerdas nada con esa travesura Nadie está a daño, ustedes son mi orgullo, son mi mejor cura Tú eres todo para mí, todo lo que puse por ti Me da la fuerza a seguir con valor, aunque estés lejos de mí Quiero que sepas que yo aquí, siempre estaré para mí Yo ya no quiero sufrir, ni estar lejos de ti Es una herida que hay en mi corazón, porque estás fuera de mí Y ya no quiero sufrir, sé que he cometido mal, sé un error El amor hermoso que hay en tu padre, que muchas veces hablamos La madre soltera, no es que lo desmerezca Muy pocas veces hablamos del sufrimiento de un padre Al estar lejos de sus hijos Chamanes críos, conciencia Luz, que alumbra los recuerdos de un amor Terminemos esto juntos Luz, te llevas la ilusión ante el dolor En vida estoy difunto Hermano, todo se escapo de mis manos Era la luz de mi vida, era la que me hacía sentir sano Era mi pasado, presente y mi futuro Sin ella no puedo vivir más, lo juro Así me siento con el remordimiento De no haberla escuchado en aquel último momento Lo siento, la busco y no la encuentro Recuerdos en silencio, en la soledad mi vida sentencio No te preocupes de lo hecho porque hecho está Olvida el pasado, ya quedó atrás Supera el dolor que me parte el alma Quiero que tu corazón ya vuelva a la calma Uh, limpia con lágrimas el mal Uh, el amor, las heridas sanas Uh, llena tu vida de nuevas esperanzas Un ángel del cielo te da bendiciones y muchas alabanzas Busco en aquel lugar Y aún me sigo preguntando ¿Qué es lo que yo hice mal? Si te llevas mi vida en tus brazos Busco en aquel lugar Y aún me sigo preguntando ¿Qué es lo que yo hice mal? Si te llevas mi vida en tus brazos Eres tú mi vida en tus brazos Que si un mal hombre sido Que perdone mis pecados Solo quiero estar contigo No sanarás si solo vives de recuerdo Si ella te amó Si ella te amó porque siempre fuiste escuerdo Si muy feliz se fue un pacto o un acuerdo Tu lealtadás dejará libre el sentimiento Uh, limpia con lágrimas el mal Uh, el amor, las heridas sanas Uh, llena tu vida de nuevas esperanzas Un ángel del cielo te da bendiciones y muchas alabanzas Busco en aquel lugar Y aún me sigo preguntando ¿Qué es lo que yo hice mal? Si te llevas mi vida en tus brazos Busco en aquel lugar Y aún me sigo preguntando ¿Qué es lo que yo hice mal? Si te llevas mi vida en tus brazos Eres tú mi vida Mujer a lo que más amé Eres tú mi ángel Te fuiste y dejaste una herida Eres tú mi vida Mujer a lo que más amé Eres tú mi ángel Te fuiste y dejaste una herida Luz Que alumbras los recuerdos de un amor Terminemos esto juntos Luz Te llevas la ilusión ante el dolor En vida estoy difunto Mujer a lo que más amé Mujer a lo que más amé No castigues a este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Que es para mí la locura automatica Hoy recuerdo el día en que te conocí Te convertiste en la luz de mi vivir Y te lo juro eso nunca cambiará Si volvieras a pensar lo que pasó Si le dieras otra chance a nuestro amor Yo te daría ahora todo Mi corazón Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automatica Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver 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 Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automatica Es para mí la locura automatica Es para mí la locura automatica